Un sistema de tratamiento de agua con luz ultravioleta permite que el agua fluya alrededor de una lámpara ultravioleta, inactivando las células bacterianas. Al igual que los rayos del sol, esta luz ultravioleta concentrada puede ser peligrosa, por lo que el sistema incluye una caja protectora. La radiación ultravioleta no tendrá un impacto residual en el agua. La luz ultravioleta o luz UV usa radiación para desinfectar. Cuando el agua pasa a través de un tubo, se expone a la luz ultravioleta. Cuando el agua se expone a la luz ultravioleta durante un tiempo suficiente, los microorganismos en el agua se exponen a la radiación ultravioleta. Esto cambia el ADN de las células microbianas, matándolas. Debido a que las células deben estar expuestas a suficiente luz, es importante controlar la velocidad de flujo y asegurarse de que toda el agua esté expuesta durante el tiempo suficiente. Si el agua fluye demasiado rápido, la luz ultravioleta no puede desinfectarla. Si el agua está demasiado sucia o turbia, la luz ultravioleta no podrá pasar para funcionar correctamente. Muchos sistemas UV tienen la opción de incluir un sensor que monitorea la cantidad de luz ultravioleta que pasa a través del agua. Esta es una característica importante y debe incluirse en cualquier sistema de tratamiento para verificar que el agua no esté demasiado sucia para un tratamiento efectivo. Si el sistema no es autolimpiable, limpia el tubo de vidrio de cuarzo con regularidad. Los sistemas de luz ultravioleta no requieren mucho mantenimiento, pero es fundamental que este tubo de vidrio esté limpio o la luz no llegará al agua correctamente. Puede ser difícil saber si este tubo está lo suficientemente limpio. Esta es otra razón por la que los sistemas con sensores ultravioleta agregados son altamente recomendados para el monitoreo. Valide el sistema cuando se instale inicialmente. Asegúrese de verificar los índices de flujo de agua para que el agua no se mueva demasiado rápido. Y también verifique la nubosidad o turbidez del agua para asegurarse de que la luz ultravioleta sea efectiva. Cada vez que se opera el sistema deberá monitorearlo. Deberá asegurarse de que el sensor ultravioleta esté detectando una intensidad ultravioleta adecuada a través del agua. Este criterio lo establecerá el fabricante del sistema y es una de las razones por las que un sensor es importante. Verifique que la lámpara esté encendida y que la velocidad de flujo esté configurada correctamente. Verifique que su sistema esté funcionando como se esperaba. Observe al empleado que monitorea el sistema. Calibre el sensor ultravioleta según las recomendaciones del fabricante. Recolecte muestras de agua. Envíelas al laboratorio para su análisis microbiológico y revise y documente los resultados que entregué el laboratorio.